FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY LIEBRE FRESCA Protagonizada por Box Boy Lo busca la policía montada Box Boy, vivo o muerto Preferentemente muerto Al fin, el largo brazo de la luey Se está acercando hasta ti Buenmejo tromposo Lea la gaceta de la policía montada Atrapado por sus propias huellas Ya sal de ahí bonejo Sal de prisa, estás detenido Mis llaves ¿Dónde están mis llaves? Mis llaves, mis llaves, mis llaves Esto va a ser una explosión ¡Deprisa, mis llaves! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Dame las llaves Sáqueme de este predicamento ¡Deprisa, quítame las esposas! De acuerdo, Calvo No te aceleres Tómalo con calma Vaya, es del tipo temperamental Ahora veamos Esta es la de la cochera No del auto La de la puerta principal Esta es la de la puerta trasera Aquí está Vaya No lo harás O estás detenido ¿Bajo qué cargos? No tienes nada en mi contra Resistirse a un oficial Asalto violento Allanamiento Desorden público Exhibición indecorosa Faltas a la autoridad Exceso de velocidad No respetar los semáforos No cruzar en escuina Malestuacional Y conducta indecorosa Para un bosaco Y no respetar el regulamento De tránsito ¡Atención! Pero, mírate ¿Y te llamas un montado? Eres una desgracia Para el regimiento Te daré de baja Desornosamente ¡Gracias! 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 Así que te crees un montado ¡Je, je, je! No puedes atraparme No podrías atrapar ni un resfriado ¿Sabes qué es lo que voy a hacerte? Voy a golpearte ¡Justo en la nariz! ¡El último en llegar es un huevo podrido! ¡Sal de ahí o te dejaré lleno de plomo! ¡Se caguaron las balas! ¡No! ¡Soy una desgracia para el regimiento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Anímate! No llores ¡Ah! Voy a entregarme Bien, deténme ¿Hablas en serio? ¿No es un tronco? ¡No! ¡No lo es! ¡Anda! ¡Llévame! ¡Bien, viejo! ¡Vámonos! ¡Listo, señor guanajo! ¡Sí! ¡Listísimo, viejo! ¡Adelante! Antes de morir ¿Puedes pedir un último desuevo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Deseo... ...estar en Dixie! ¡Suscríbete! ¡I wish I wasn't fixie! ¡Horray! 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 Camptown Lady, sing this song Do da, do da Camptown Lady, strike by my log Fantastic, isn't it? Wild run all night Wild run all day I'll bet my money on a bob hangel night Somebody dead want to me